Un placer poder contar componentes como tú, Juan Carlos. Entonces, bienvenido. Muchísimas gracias. Buen día a todos y todas. Al contrario, el agradecido soy yo por la oportunidad de poder platicar sobre este tipo de temas que a mí me encantan y creo que nos encantan a todos. Y bueno, y ahorita más que el encanto es como la preocupación. Así es que, pues nada, eso, el agradecimiento es el mío para con todos. Yo preparé una pequeña, bueno, de pequeña no tiene nada, una presentación. Son muchas láminas, pero espero pasar por las primeras muy rápido. No sé si la puedo compartir de una vez. Ahí está ya. Ah, gracias. Aquí está. Y listo, ¿verdad? Ya se ve. Gracias. Pues el tema, el tema fundamental que nos tiene aquí es este del año 2020, ¿no? Primero tengo que empezar agradeciendo a todas las instancias y todas las áreas que hacen posible que estemos aquí. Y evidentemente la Universidad Iberoamericana, la Confederacional de Escuelas Particulares, el ITESU, mi institución, el proyecto de educar en contingencia con todas las instituciones que son parte, Ibero Puebla, Ibero Ciudad de México, Panamericana, Nahuac, la FESA Catlán. También, en fin, ya mejor no sigo porque luego voy a omitir alguna y me voy a equivocar y voy a quedar mal. Entonces, agradezco a todos, agradezco obviamente al doctorado. Y agradezco, bueno, de hecho no agradezco, pero es este compañerito el que nos tiene aquí, compañera, charlando a todos sobre este asunto. En realidad no le podemos agradecer nada por todo el desastre que ha causado a nivel mundial, pero sí tenemos que señalar que es este elemento el que nos ha llevado a reflexionar y el que nos ha puesto de cabeza. Y bueno, finalmente yendo al significado etimológico de la palabra crisis, pues es algo que nos está ahorita tratando mal, pero en algún momento nos llevará a un estado mejor. Entonces vaya, este coronavirus nos ha puesto en un estado de crisis que esperemos que nos saque lo mejor de nosotros, que nos haga sacar la casta y podamos ir hacia adelante. Y en este sentido, yo quisiera sacar algunas ideas que tienen que ver con esto. Creo que varias de las ideas que nos han puesto de cabeza tienen que ver con esto. ¿Qué es el papel, el significado de la enseñanza, de la computadora, de la sociedad, del maestro, de la maestra, del trabajo, de la casa, del servicio, de la convivencia, de la familia, del aula, de la escuela, de la institución, del estudiante, del papá, de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas palabras que según nosotros ya teníamos dominadas, nosotros ya sabíamos que era convivencia, ya sabíamos que era aula, sabíamos que era estudiante, que era institución, que era maestro, que era maestro. Todas estas certezas nos han sido trastocadas. Estas ideas que nosotros teníamos ya muy firmes y muy trabajadas y desde nuestra comodidad podíamos elaborar sobre ellas bastante bien, pues ya no tanto. En ese sentido, yo quisiera centrar esta aportación mía y después abrimos la cancha para que todos aporten, todas y todos aportemos. Yo quisiera centrarme en estas cinco ideas. Las primeras dos, como comentaba hace un momentito, hay muchas láminas, son muchos datos, pero intentaré pasarlos rápido porque no se trata de centrarnos en el número, en el dato específico. Dos millones trescientos cuarenta siete mil setecientos uno. Finalmente, si es setecientos uno o setecientos nueve, no importa tanto, pero lo que importa es lo que significa el dato. Entonces, voy a pasar esas láminas muy rápido. Después, el sistema educativo ante las crisis y la evolución del sistema educativo mexicano, las consecuencias que ha tenido el confinamiento para todas y todos nosotros, las implicaciones que tiene esto para la educación particular privada, y pongo aquí diagonal particular privada, porque sigue siendo un tema que causa cierto tipo de polémica, utilizar una u otra palabra. La verdad es que para mí, para fines prácticos en esta charla, yo los tomo como sinónimos. Hay gente que lo ve diferente y pues está bien, pero por favor aguántenme, estas dos horas vamos a tratarlos como si fueran sinónimos. Y algunas ideas para sortear esto que nos queda del año 2020 y del 2021, que curiosamente será también definitorio y un tanto complejo. Bueno, inicio. Datos, 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 datos. Tenemos un sistema educativo enorme. Tenemos un país hermoso, enorme, diverso, plural y con muchos problemas. Simplemente, ustedes tienen los datos allí en pantalla, no voy a leerlos, no voy a torturarlas, torturarlos leyendo números. Lo que sí quiero decir es que 14.5% de los estudiantes en este país, en todos los niveles, están inscritos en una institución privada. Ustedes lo saben muy bien. 23.1% de los profesores está en una nómina de una institución privada. Y 18.4% de las escuelas está en una institución privada. Estamos más o menos hablando de uno de cada cuatro profesores, uno de cada cinco escuelas y uno de cada seis estudiantes, más o menos, están inscritos en una institución privada particular. Esa proporción va variando conforme se va avanzando en los años de escolaridad. Mientras es básica, es un poco menor. Está entre 11 y 18, perdón, entre 11 y 15%. Cuando se pasa a media superior, pasa a 19% de los estudiantes y a 32% de las escuelas. Y cuando pasamos a educación superior, estamos hablando de proporciones ya muy cercanas a un tercio de los estudiantes y a dos tercios de las escuelas. En realidad estamos hablando de un sistema grande, plural, diverso y difícil de agarrar y difícil de poner en un solo cajón. Es decir, hay tanta diversidad de instituciones, de profesores, de estudiantes, que es muy complejo plantear un modelo para todos y un sistema para todos. A donde yo quisiera llegar es que esto es lo escolarizado. Y si nos vamos a lo no escolarizado, estos son datos de la SEPA del año pasado. Podríamos ver que el 6% de los estudiantes de educación media superior están en una institución privada. Obviamente los telebachilleratos y una serie de proyectos y de programas de las instituciones públicas de educación media superior han hecho que lleven mucha más ventaja en este sentido, en esta expansión. Hay un 93% de los estudiantes de educación media superior están en una institución pública. Pero curiosamente, cuando nos vamos a la educación superior, se revierte y dos tercios, casi dos tercios, 65% de los estudiantes matriculados en educación no escolarizada superior están en alguna institución privada. Lo que nos lleva a reiterar la idea de que estamos hablando de una diversidad bárbara y una incapacidad, por lo menos mía, de decir, esto debe de ser así porque estamos hablando de muchos miles, cientos de miles, hablando hasta de millones de personas involucradas. Y cuesta mucho trabajo tipificar todo en unos pocos tipos, ¿no? En fin, ¿a dónde quisiera yo llegar con esto? Ya para terminar con esta parte y brincar aún más datos, más muchos datos, muchos datos. Insisto, por favor, no se me vayan a aburrir. Si alguien se duerme, por favor, nada más no ronquen muy duro. Apague su micrófono para que no se oiga que está roncando muy duro. Bueno, datos de la CEP que nos muestran todo esto. Bueno, a dónde quiero llegar. Ya. Lo siguiente, además me voy a permitir sacarlo de la presentación para poder utilizar el cursor y que se vayan viendo los numeritos. Esto es la matrícula. Esto es la matrícula de nivel preescolar. Ustedes pueden ver allí las columnas, la parte azul de las columnas es lo que se refiere a la matrícula pública y la parte superior que está en naranja es lo que se refiere a la matrícula privada. Es innegable el crecimiento. Si nos vamos al año 90, por ejemplo, estamos viendo que se tenían 232 mil estudiantes en educación preescolar privada. Y ahora este más, en el año, el último año que se tienen estadísticas, confiarlo, es que fue el año escolar 2018-2019, tenemos arriba de los tres cuartos de millón. Entonces, 761 mil. Si ustedes se fijan, hay un crecimiento aquí importante y quienes tengan un poquitín de memoria histórica y quienes se hayan metido a estudiar esto, recordarán que fue en el año 2002 cuando se aprobó que fuera la educación preescolar obligatoria y no se instrumentó exactamente en el 2002-2003 por incapacidad del sistema de absorber a tanto niño. Se fue haciendo de a poquito, pero esto detonó que sí, que se generara una gran cantidad de instituciones particulares que trabajaban con nivel preescolar. Para ponerlo así, si ustedes ven en el año 2004-2005, estábamos hablando de medio millón, 523 mil. Y al año siguiente, estamos hablando de 661 mil, o sea, es un crecimiento de 140 mil en un año. Y al año siguiente, pasamos a 722 mil. Y ahí después ya más o menos se estacionó. Es decir, tenemos una matrícula a nivel preescolar grande. Si alguien ha puesto atención a esta lámina y pone atención a las que siguen, se dará cuenta de que hay unas rayitas negras verticales allí, cuatro. Una que está en el 94 más o menos, otra que está en el 2000, 2001, 2002 y otra que está en el 2009. Esas rayitas negras, delgaditas para que no, para que ya hicieron suficiente daño, para que no hagan más daño, hacen referencia a las crisis económicas que hemos tenido a nivel mundial y a nivel país. La del 94, esa sí fue a nivel país, se acordarán de los errores de diciembre y todo aquello. En el 2001 fue cuando las torres gemelas y toda esta cosa que sucedió a nivel mundial. Y en el 2008, 2009 fue cuando se tuvo la crisis de las, llaman los economistas, las subprime, de las hipotecas y todo esto. Que además en México se nos concatenó con el tema de la pandemia H1N1, donde México fue el epicentro. Ayer estaba revisando datos y pues comparando aquella pandemia del H1N1 con esta que estamos actualmente viviendo, pues aquella fue un juego de niños. Claro que una sola pérdida de vida es algo que no debe de suceder, es algo doloroso y es algo que se debe de evitar a toda costa. Pero si comparamos los números, la crisis aquella se trató de 1172, si estoy en lo correcto, muertes a nivel mundial. Y esas las juntamos ahorita en cualquier lugar, tristemente. Y fue una epidemia que duró del 17 de marzo al 11 de mayo, al menos a nivel México, o sea, dos meses. Ahorita llevamos ya seis meses encerrados. Entonces, a pesar de que sí, en aquel tiempo 2009, que veníamos de un periodo recesivo económicamente difícil, a pesar de que lo vivimos con tristeza y sentimos la dureza, ya poniéndole perspectiva, aquello fue una cosa muchísimo menor que lo que nos está sucediendo ahora. Pero bueno, perdón que me tomé un poquito de tiempo para esa aclaración. Bueno, esta es la matrícula que tiene que ver con preescolar. Y si ustedes se fijan, incluso en el momento de la 2008-2009, hubo un decremento, pero a nivel público, no a nivel privado. A nivel privado continuó más o menos bien su crecimiento. En fin, me acelero para no perder más tiempo. Matrícula a nivel primaria ha estado más o menos estable, por ahí del 10%, 11%. Y si ustedes se fijan, las crisis no hicieron mayor mella en la matrícula a nivel primaria. Lo que ha hecho mella en la matrícula a nivel primaria es un asunto demográfico. Si se fijan en la parte derecha de la pantalla, más o menos del 2011-2012 para acá, pues hay decremento en la matrícula de primaria, porque hay decremento en el número de niños en edad de primaria. Entonces, 1.369.000 en matrícula privada, 1.341.000 se ha mantenido más o menos allí, ha tenido un poco incluso de crecimiento, pero bueno, hay un decremento en el nivel demográfico. Si nos vamos a la secundaria, misma cosa, empieza a subir, a subir, a subir, porque los niños van pasando, van cumpliendo años, van pasando de un año a otro, a otro, a otro, y más o menos tienen su tope en el 2015-2016, y después comienza a decrecer. ¿Por qué? Porque estos ya se pasaron a la preparatoria, o tristemente ya dejaron de estudiar, o se fueron a esta experiencia migrante que muchas veces se da en las comunidades pequeñas, de que en cuanto termina la secundaria, te vas al, como dicen, te vas al gabacho, te vas a Estados Unidos, a tener esta especie de rito de paso, que significa migrar por algunos años y regresar, etcétera. En fin, la matrícula secundaria también se ha mantenido más o menos estable. Media superior. La media superior de entrada ya significaba una proporción más o menos importante, 15, 16, 17%, y se recordarán también, fue en el 2012, cuando se decretó que la educación media superior era obligatoria. Por tanto, se pasa la matrícula privada de 771 mil en el año 2012-2013 a 928 mil. Estamos hablando de 150 mil, igual, de un solo golpe de un año a otro, que tuvieron que ser absorbidos por instituciones privadas. Y sigue su crecimiento y ahorita estamos arriba del millón, casi en el millón. De hecho, en el año 2017-2018 tenía que haberse alcanzado el millón en matrícula privada, en educación media superior, y nos quedamos a ciento veintitantos cortos. Pero bueno, yo supondría que este año escolar 2019-2020, que acaba de terminar, sí se cumplió. Y bueno, ahorita platicaremos de esto más adelante, pero creo que en este año habremos bajado del millón, posiblemente de una forma más o menos sensible. Bueno, educación superior, todos lo sabemos, ha tenido un crecimiento exponencial, sobre todo a partir de los años 2000, y ahorita andamos más o menos por allí del 33, depende de cómo cuentes, porque hay gente que cuenta diferente. Pero estamos arribita del tercio en matrícula superior. Pero, es decir, la matrícula, la rebanada del pastel, poniéndolo de esta forma, la rebanada del pastel de la educación superior privada, es una rebanada que sigue creciendo, y además el pastel sigue creciendo. Es decir, se incrementa el tamaño de la matrícula en educación superior, más o menos a un ritmo sensible. Bueno, dejo de estar en la parte esta para brincar, ahora sí a la proyección de la pantalla completa. Yo quisiera resaltar esto. Entonces, olvidémonos de números, no pensemos en números, veamos rayitas, rayitas que suben, rayitas que bajan. Realmente, ahí viene la escala a la izquierda, pero la precisión absoluta del número ahorita no es muy relevante. Pero yo quisiera llamar su atención hacia varias cosas. Esta es la matrícula por nivel, la suma total en los distintos, perdón, la matrícula privada por nivel. Y ahí están los colores. Si hablamos de la preescolar, ahí está la raya verde, que tiene su alza sustancial después del año 2002, 2003, que incluso se prolonga hasta 2005, 2006, 2007, que es donde se da el pico grande. Después tiene un pequeño vallecito y continúa su crecimiento. Primaria sigue con una velocidad más o menos estándar. Secundaria sigue con una velocidad más o menos estándar. Yo quisiera resaltar aquí dos cosas. Primero, la rayita amarilla, que es media superior, año 2013-2014, y matrícula de educación superior que continúa de una forma vigorosa. Y si ustedes se fijan, los cortes, las líneas, no hacen mayor media. Posiblemente, por ahí en primaria se perdieron algunos, pero no pasó gran cosa. Posiblemente en educación media superior sí hubo un bajoncito, pero después se recuperó. Posiblemente sí en educación preescolar. Pero no es una mella muy grande. Es a donde quiero llegar. Hay una explicación que en educación preescolar, que ahorita la vamos a platicar un poquito más adelante, en esos bajones que se tienen, pero en realidad no fue tan grave. Número de escuelas por nivel. Evidentemente hay un gran incremento en la línea verde que tiene que ver con preescolar, porque se tuvieron que crear escuelas o se tuvieron que ampliar escuelas. Pero en el resto, las líneas azul, gris, amarilla y naranjita, se tuvo un crecimiento, digamos, tendencial. Me acelero para no perder más tiempo. Número de docentes, obviamente, cuando se incrementa la demanda, cuando se incrementa el número de planteles, pues tiene que incrementarse el número de profesores que trabajan en las instituciones. Y pues ahí lo ven ustedes muy claro. La línea azul es bárbara, que es la educación superior. La línea azul continúa incluso hasta la fecha. Y si ustedes se fijan, no hubo media ni en la gris ni en la naranja, que es primaria y secundaria. Hubo un pequeño bajoncito en media superior, que es la amarilla, pero en superior y en preescolar básicamente permaneció más o menos igual. No los quiero aburrir con más datos. Déjenme acelerar un poquitín para presentar la última serie de datos y ya. Este también me parece muy interesante. O será que me gustan las grafiquitas y los colorcitos. Pero me parece muy interesante porque esta gráfica y las otras tres que siguen marca el cambio con relación al año previo. Es decir, si una línea, vamos a decir la línea naranja que está aquí en el año 95, 96, que es el cambio de la matrícula privada, si va hacia abajo, evidentemente quiere decir que hubo una merma, hubo un cambio, se perdieron estudiantes. Y si va hacia arriba, evidentemente tiene que ver con incremento. Si ustedes se fijan, la matrícula en preescolar más o menos tuvo un crecimiento vigoroso, salvo ese pequeño problemín en el año 95, 96. Más o menos un crecimiento vigoroso durante los finales de los años 90, durante los principios de los 2000. Después tuvo un bajón, a consecuencia, creemos, de la parte de la pandemia y la parte de la crisis económica de los años 2008, 2009 y 2009, 2010, que afectó el año escolar. Pero después siguió más o menos sólido en términos de la matrícula privada, mientras que la matrícula pública, pues ha estado enfrentando bajas. Bueno, lo mismo sucede con la primaria. Aquí está muy interesante ver cómo la parte derecha, las líneas azules, que es la matrícula pública, pues tiene descensos importantes, muy importantes. De hecho, si ustedes ven esas dos líneas grandes que están en el año 2013, 2014 y 2014 y 2015, pues son bajones de doscientos y tantos mil estudiantes. O sea, son a nivel país, una matrícula de 30 millones. Claro que es importante, pero bueno, es una matrícula grande la que tenemos en México. Pero si le sumamos que son siete años consecutivos de descenso en la matrícula de primaria pública, pues se puede explicar que haya a lo mejor unos incrementos pequeños en la matrícula privada. Esto se los dejo para que vayamos reflexionándolo. Ahorita lo platicamos un poquito más adelante. Secundaria, más o menos los ritmos de la expansión. Todos los que venían de la primaria, que pasaban a la secundaria, fueron los que estuvieron inflando, fueron inflando, inflando. La palabra inflando tiene una connotación a veces negativa. Estuvieron incrementando, estuvieron apoyando el incremento en la matrícula de secundaria. Obviamente la matrícula de secundaria pública, que son las líneas azules, es bastante más grande. Y la raya pequeña, naranja, que es la de particular. Pero allí va, allí va, salvo algunos pequeños bajoncitos, va más o menos bien. Media superior, lo que se llamó el bono demográfico, nos hace a pasar, perdón, nos hace pasar los que venían de primaria en los 90, que estuvieron en secundaria a finales de los 90, a principios de los 2000, y así sucesivamente, pues ha habido un incremento, pues más o menos sustancial. Salvo un par de años allí de decremento serio, ha seguido un incremento de la matrícula. Ya casi terminó, por favor, no se me vayan a dormir. Licenciatura. Es decir, me tomé el trabajo de desagregarlo. Quité técnico superior universitario, quité profesional asociado, quité escuelas formadoras de docentes, quité normales, quité posgrado. Dejé solamente licenciatura. Y aquí está muy interesante el dato, porque ha habido un crecimiento, incluso fue más o menos parejo en los finales de los 90, principios de los 2000, fue más o menos parejo. Después se canalizó dinero público de forma más o menos generosa hacia las instituciones. Entonces se incrementó sustancialmente el ingreso de estudiantes a instituciones públicas en licenciatura. Pero si ustedes se fijan, salvo un chipotito extraño por allí en el año escolar 2014-2015, que hubo un decremento como de 4 mil personas, el resto de los años, que son muchos años, del 91 para acá, ha habido un incremento importante, serio, sostenido, en matrícula de licenciatura. ¿A dónde quiero llegar con esto? La matrícula privada, el número de instituciones privadas y el número de profesores que trabajan en instituciones privadas ha tenido un crecimiento importante, a veces inercial, a veces influido por alguna cosa, pero ha tenido un crecimiento más o menos serio. Mi conclusión de esto son cuatro cosas. Y lo pongo a su consideración, ahorita lo platicamos más adelante. La afirmación número uno o preconclusión número uno es que la matrícula privada se ha expandido sin pausa, a veces con un poquitín de trastabilleo, pero si lo vemos inercialmente sigue el crecimiento. La afirmación número dos es que el crecimiento de las instituciones privadas de todos los niveles se basa en que son instituciones que ofrecen lo que no ofrece la institución pública. Ahorita vamos a platicar un poco más adelante, pero doy dos pinceladas. Lo primero que hacen es ofrecer lo que no ofrece la institución pública en términos de estar. Es decir, está donde no está la institución pública, esa es una de ellas. Y la otra es, si ya había una institución pública en esa comunidad, en ese barrio, en ese pueblo, en esa colonia, en esa localidad, ofrece algo diferente a lo que ofrece la pública. En términos de horario, en términos de servicio, en términos de calidad, en términos de socialización, en términos de lo que sea, pero ofrece algo que no ofrece la pública. Ahorita platicamos un poco más sobre ese tema. Afirmación número tres. Entonces, la mayor influencia que tiene, o mejor dicho, el elemento que tiene mayor influencia en el ritmo de crecimiento o de decrecimiento en la matrícula, tanto privada como pública, es la política pública. Es decir, cuando se decretó que la educación preescolar iba a ser obligatoria, fue cuando vino el crecimiento importante en preescolar. Cuando se decretó que, en el 2012, que la educación media superior iba a ser obligatoria, fue cuando se decretó esto. Cuando la política pública no decretó nada, pero disminuyó la asignación de recursos a educación media superior y superior durante los 90, y, sí, sobre todo durante los 90, hubo un crecimiento de la matrícula privada porque ofreció algo sustancialmente diferente a lo que la pública, que eran lugares, espacios para poder estar allí. Y cuando hubo políticas de apoyo a las instituciones, tanto públicas como privadas, se dio un crecimiento. A donde quiero llegar con esto es, ya para redondear la afirmación número 3, es que lo más influyente en el crecimiento, el inicio de operaciones y la subsistencia de instituciones privadas ha sido la política pública. Y, tristemente, aquí va la mala noticia, es la afirmación número 4, hasta ahora. Ahora estamos enfrentando un panorama completamente diferente, lo hemos dicho ya en otros momentos, nadie estábamos preparados para esto, ni lo veíamos venir para acabar pronto. A finales del 19, todos oíamos, ah, pues sí, en China hay esta cosa que ha sucedido, hasta había chistes así como de mal gusto, de, ah, sí, pues es que los chinos comen murciélagos crudos, etcétera, etcétera, mal cocinados al menos, o sea, se prestaba a broma y se prestaba a tener la guardia abajo, digamos, en términos de boxeo. Se nos llegó el 2020, se nos llegó el primer caso en febrero y se nos vino todo el problemón y nos tomó con la guardia abajo, igual que a los otros 200 países, no hay tampoco que ser autoculpógenos, ¿no? O sea, a todo el mundo nos tomó por sorpresa y, pues básicamente hemos tenido que hacer lo que hemos podido. Si quieren una afirmación así pomposa y grandilocuente, estamos viviendo el evento histórico más importante de los últimos 100 años, más o menos. Ni las guerras mundiales fueron tan importantes como esto. Estamos viviendo la cosa más importante en el último siglo y, pues esto va a ser de nadar o hundirse. Así que, bueno, ahorita vamos a platicar más de esto. Y hablando de nadar o hundirse, me tomé un poquito la libertad de ponerme a jugar con la base de datos de la ENIG, de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que es una cosa bárbara. La verdad es que sí me llevé mucho tiempo con esto, pero yo estaba fascinado porque son datos y datos y muchas cosas, dicen muchísimas cosas. El caso es que estuve depurando, depurando, depurando todo lo que pude hasta que me quedé con la información de 6.013 hogares que dijeron que en el 2018 había en esos hogares al menos una persona estudiando en una escuela privada. Eso fue lo que hice. Más bien la labor fue borrar, fue una labor de borrar y de encontrar. Y me puse a rascarle por allí a ver qué podía encontrar como patrón. Y me encontré estos dos patrones y otro que viene un poquito más adelante, que me parecieron muy interesantes. Uno de los patrones tiene que ver con el tamaño de la localidad y otro tiene que ver con el estatus socioeconómico que asigna la ENIG. Y lo digo muy rápido, solamente para tenerlo allí, ahorita que pasemos a las reflexiones. En las localidades más pequeñitas viven 4.5 personas, en las localidades más grandes viven 4.1 personas. Eso no quiere decir que sean parientes o que sea la familia nuclear, porque regularmente uno tiene la idea de que en las comunidades pequeñitas, en las rancherías, en los pueblos pequeños, las familias son muy grandes. Y sí, a lo mejor es cierto, pero son muy grandes también porque se integran con la abuelita, con un tío, con un primo, etcétera, etcétera. Entonces son unidades familiares de mayor tamaño. Lo interesante del caso es que viven 4 personas o 4, entre 4 y 5 personas, pues, pero están ocupadas 2. y el gasto que tienen en educación, más o menos anda en términos de los 8,350 pesos en comunidades pequeñas o los 13,000 pesos en las comunidades más grandes, lo que representa más o menos en términos proporcionales entre 17 y 18, 18,5%, es decir, en estas unidades familiares se está gastando 17%, bueno, no gastando, se ve feo, se está invirtiendo, se está destinando una cantidad económica más o menos arrebita del 17, 18% de sus ingresos para educación. Y eso es un dato relevante y preocupante porque si una de estas dos personas ocupadas que vienen aquí pierde su trabajo o una de estas dos personas ve una reducción en sus ingresos, va a haber una reducción en los ingresos de la familia, lo que va a afectar sensiblemente la capacidad de gastar o de invertir o de destinar dinero a cualquier otra cosa, incluida educación. Bueno, esa es una. Otro elemento con el que me puse a jugar tiene que ver con el estatus socioeconómico. Misma cosa. Honestamente no sé cuál es el criterio, o la serie de criterios e indicadores que utiliza el INEGI para determinar el estatus socioeconómico, yo simplemente tomé estos cuatro. Pero el caso es que las unidades familiares que tienen un estatus socioeconómico alto se componen de 3.9 personas, de esas 1.8 están ocupadas, más o menos gastan 19 mil pesos en educación, que representa 19.3% de sus gastos. Yo aquí me quedé con la duda, siempre pensé que iba a ser menor, tal vez algo hice mal en el cálculo, pero el punto es que no importa si es bajo, medio, bajo, alto, alto, el punto es que son familias que tienen dos personas ocupadas por cada núcleo familiar, que están gastando más o menos 17% del dinero que invierten en educación. Y sí me preocupa que alguno de estos pueda perder su empleo o ver su remuneración reducida, porque ese gasto va a dejar de llegar. Entonces, bueno, seguramente ustedes tienen muchísimos más datos que yo de esto y ahorita seguimos con esta conversación. Bueno, ya, se acabaron los datos. Por fin, puedes despertar, se acabaron los números. Si alguien se durmió a su lado, dele un codazo, ya vamos a hablar ahora sí de ideas, ya no de números. Últimos números. Tiene que ver con becas y está muy claro. Más o menos, quisiera irme a la tablita y al renglón de hasta abajo. Si la familia está concebida como de estatus socioeconómico bajo, regularmente el tipo de apoyo de beca que recibe es más que nada de dinero y la proporción que recibe de apoyo para colegiatura es menor. Conforme se va incrementando el nivel de ingresos, las familias reciben más apoyo en términos de descuentos o de pagan una parte de la colegiatura o de no pagan la colegiatura completamente. Lo que quiere decir que, misma cosa, mismo problema, si las familias dejan de obtener algún apoyo, dejan de ir a la escuela. Y eso es donde está el punto importante. Bueno, ya, ahora sí. Voy a decir muchas ideas. Algunas de estas ideas seguramente ya las han discutido en los webinares, seguramente en el proyecto que está liderando Luis y todo el equipo. Ya lo han venido diciendo. Lo voy a decir más o menos rápido porque lo más importante para mí son sus reflexiones y no tanto lo que yo pueda estar diciendo. Bueno, las afectaciones que hubo en el sistema educativo son estas que hemos venido ya señalando. Es un problemón económico de gran escala. Todos han visto los datos que tienen que ver con el PIB. Tanto en México, que se cayó 18%, como en Estados Unidos, que se cayó casi 30%. Japón, España, Italia, Alemania, todas las locomotoras económicas del mundo están básicamente paradas. Lo que significa que es un descenso abrupto de la actividad económica. Llevamos seis meses parados o semi-parados. Lo que implica que quienes están en una nómina o quienes son dueños de una institución, de una empresa pequeña, grande, mediana, han tenido que enfrentar asuntos de desempleo o de recortar a sus empleados o de recortarles la jornada o de que su jornada sea recortada. Cualquiera de los dos va. Ha sido diferenciado por el tipo de empresa y por giro comercial. El tipo de instituciones que se destinaron o que se definieron como empresas prioritarias, construcción, salud, etcétera, sanidad, etcétera. Esas siguieron, pero todo lo que tiene que ver con servicios, restaurantes, etcétera, etcétera. Corte de pelos creo que se puede ver. Ya tengo mi look pandémico, ¿por qué no voy a cortar mi cabello? Esas se cerraron y esas están paradas. Y muchos de esos hogares, muchas de esas personas tienen hijos que van a nuestras escuelas. Entonces, ha habido una reducción importante en ingresos. Por tanto, hay una reducción importante en ingresos. Esto ha tenido una presión seria hacia todos los actores. Y a donde yo quisiera llegar con el último punto es que la verdad es que como mexicanos sabemos vivir en crisis. O sea, crisis es una palabra que tenemos incorporada. Algo así como posiblemente. Tengo un amigo que dice que los niños en México, la primera palabra que aprenden a decir es mamá, la segunda es papá y la tercera es crisis. Es decir, sabemos vivir en crisis. El problema es que no habíamos vivido una crisis de este tamaño. Y es donde está lo impactante del asunto. Yo quisiera hablar de los actores. Y cómo les ha ido a los actores y qué han hecho los actores. El primero que se nos viene a la mente son las autoridades educativas. Que, digo, no es que le estén llevando fácil. Seguramente tienen muchas presiones. Pero bueno, cuando se está en una posición de autoridad, posiblemente se sufre de una manera diferente a como se sufre en otras posiciones. En el año 2019-2020, su preocupación era salvar el año. Es decir, sí evitar los contagios, sí evitar arriesgar a las familias y a sus niños, evidentemente. Pero también se dio una preocupación acerca de pedirle a los consejos técnicos escolares que recuperaran las experiencias. No me dejaron mentir, ustedes lo vivieron. Las reuniones de consejo técnico escolar y reuniones extraordinarias se dedicaron a saber cómo nos estaba yendo, a qué pudiéramos recuperar de ello, qué pudiéramos reutilizar de ello en términos de experiencias. Etcétera, etcétera. Esa era la preocupación en el 2019. Cumplir con los contenidos se convirtió en una preocupación también. Evaluar cómo se pudiera, cómo se lograra. Y creo que se le, ojalá no me meten problemas por decir esto, creo que de una forma un poquito inocente, se pensó que la solución iba a ser más o menos como la solución de la pandemia del 2009. Es decir, la autoridad educativa le apostó a que la pandemia se iba a acabar pronto. Dos meses, tres meses, bueno, ya nos fuimos de vacaciones en Semana Santa Pascua, cerramos el año como sea y bueno, para agosto estamos listos. Pues no, no sucedió. No estuvimos listos. Tuvimos otros muchos problemas y entonces como que la apuesta en el 2019-2020 fue salvar el año y asumiríamos que ya iba a quedar listo y pues no. Ahora tenemos que cumplir el año con las mismas condiciones. Ya lo dijo el secretario Moctezuma, que solo se van a abrir las escuelas hasta que tengamos el semáforo verde. Ayer, antier, el subsecretario de promoción de la salud, el famoso, ya porque ya es famoso, ya se convirtió en un personaje público, Hugo López-Gatell, dijo que están calculando que posiblemente para septiembre-octubre ya haya semáforo verde en algunas entidades. Entonces, ojalá, ojalá, vamos viendo. Pero además, las autoridades educativas publicaron el plan sectorial hace tres semanas, tal vez un poco menos, pero se está pidiendo que se cumpla con lo pautado. Se está pidiendo que se cumpla con lo que ya está establecido, porque ya se estableció hoy, por tanto hay que cumplir con ello. Y el problema es que las condiciones no dan tanto para cumplir con ello. Ahorita platicamos un poco más de esto. Y en el término del balance público-privado, el énfasis ha estado en lo público y lo privado ha estado un poquito desdibujado. No le voy a enseñar al padre nuestro, al señor cura, ustedes lo están viviendo más de cerca que yo. Bueno, ok. Las escuelas. Las escuelas tienen las indicaciones de la autoridad educativa de cumplir con lo que deben de hacer. Tienen a los padres preocupados, tienen a los padres estresados, tienen a los padres agobiados, ¿sí? O sea, los padres se preocupan mucho y a través de ello logran preocupar a las escuelas que ya estaban preocupadas desde antes. Tuvieron que enfrentar y están teniendo que enfrentar una toma de decisiones abrupta, acelerada y con información, pues, como va llegando, que netamente es parcial, pues, se pasó a esta enseñanza remota de emergencia, lo que en algún momento se consideró como virtual. Decíamos, ¿estamos haciendo educación virtual? No, estamos haciendo educación enseñanza remota de emergencia, que es muy diferente. Sobre todo en el año escolar pasado. En este año ya estamos un poquito más cerca. O sea, la tecnología se convirtió en el asunto central y se convirtió en un problemón, porque había instituciones que ya habían empezado a dar algunos pasos en términos de tecnología, pero como complemento, no como el núcleo. Y había otras instituciones que estaban contemplando, había otras instituciones que ni lo habían contemplado, y todas, 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 todas las instituciones tuvieron que centrarse en el tema de la tecnología y de cómo hacerla caminar. Y se convirtió en el problemón, en el ave de las tempestades, ¿no? Y los madres y los padres estaban en casa. Y ahora, algunos ya no, otros ya están trabajando. Y eso nos lleva a distintos problemas. Y los maestros y las maestras tuvieron que hacer malabares sentados en un monociclo, soplándole a un silbato y chiflando y comiendo pinole al mismo tiempo. Es decir, los maestros sobreextendieron sus responsabilidades, su trabajo, etcétera. Y tengo la impresión de que continúa eso. Algunos estudiantes ya no están y algunas colegiaturas tampoco. Lo que deja un boquete importante en el estado financiero de las escuelas, me platicaban ayer que lejos del usual 5, 8, 10 por ciento de cartera vencida en las escuelas, algunas escuelas están enfrentando ya montos de 30, 35 por ciento, que es un boquete importante. Y si a eso le sumamos las responsabilidades laborales, si a eso le sumamos las responsabilidades pedagógicas, etcétera, etcétera, es importantísimo. Entonces, bueno, me acelero. Maestros, los maestros están preocupados. Han recibido y siguen recibiendo indicaciones inciertas por todos lados, por parte de las autoridades, por parte de las autoridades educativas y de salud, por parte de sus jefes, de sus directores, por parte de los padres, por parte de los vecinos. O sea, los maestros han estado siendo víctimas, si se me vale la palabra, han tenido igual que tomar decisiones sobre la marcha, lo que en algunos casos llevó a una parálisis didáctica. Ya no supieron qué hacer. O sea, ¿qué hago? No sé. Yo solía hacer estas cosas, estas actividades, estas dinámicas, tocaba estos contenidos de esta forma, pues ya no sé qué hacer. Y eso afectó sobre todo los niveles menores. Seguramente ahorita va a haber comentarios suyos. Con un manejo parcial de la tecnología, algunos apenas estaban aventurando a trabajar con tecnologías de la enseñanza, otros sí eran bastante más diestros, que ayudaban a sus compañeros. Pero la pregunta es, ¿y ahora? ¿Ahora ya mejoró el nivel de manejo de la tecnología o seguimos más o menos empantanados? Seguramente ya mejoró. Quiero pensarlo. Ahorita saldrán afirmaciones sobre ello. Muchas horas adicionales de trabajo frente a la pantalla. Muchas, muchas horas. Y la pregunta es, ¿y ahora sigue esa gran cantidad de horas? O son aún más porque han tenido que absorber otras funciones, etcétera. El vínculo con las familias ha estado tenso. Hemos estado recogiendo información, sobre todo de mamás. También algunos papás, pero sobre todo de mamás. Quienes, algunas expresan cosas muy lindas de las maestras, de los maestros. Están muy agradecidas. Pero algunas, otras expresan todo lo contrario. Y también se puede entender porque todos estamos en un estado de tensión. Cuando la situación se pone tensa, todos nos atacamos unos a otros y hay que entenderlo. Y hay que tratar de minimizarlo, ¿no? Y la incertidumbre laboral. ¿Qué está pasando? ¿O qué nos pasó? O sea, sí. Evidentemente, tiene que ver con los problemas de los ingresos. Tiene que ver con el recorte de los ingresos. Y los gastos fijos tienen que modificarse, etcétera, etcétera. Lo que nos lleva a muchos problemas. Aquí hay unos datos que quisiera compartirles. Estos son los datos, lo digo, lo paso súper, súper rápido, de una encuesta que realizamos con 1,310 profesores de educación superior, básicamente en Latinoamérica. La mayor parte estaba en México, como 80% de esos 1,300 estaba en México. Pero también tuvimos de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Venezuela, etcétera. Y yo quisiera resaltar dos cosas. La primera de ellas es que 48.2% es el segundo ranglón. 48.2% dice que hay más tareas domésticas que atender que antes. Los profesores, las profesoras, estando en su casa, pues ahora tiene que estar al pendiente de qué pasa el del camión de la basura, que ya llegó el del garrafón del agua, que timbró el que quiere algo. Hay que hacer algunas distintas labores del hogar, ¿no? Entonces, eso es la mitad, 48% dijo que estaba enfrentando tareas domésticas mayores. Temas de internet, eso era esperable. Pero donde yo quisiera llegar es... Está acá. 26.4% que está aquí, aquí arriba, es el primer renglón. Dijo que no contaba con una silla y un escritorio adecuado para hacer trabajo académico en casa. O sea, uno de cada cuatro profesores de educación superior, pero posiblemente también se relacione con otros niveles educativos, decía que no tenía un espacio y un equipo especial para trabajar en su casa. 23.2% decía que había mucho ruido. 21% decía que estaba sufriendo interrupciones constantes, etcétera, etcétera. ¿A dónde quiero llegar? Las casas son casas y están hechas para hacer cosas de casa. Y recibieron, igual que todos, y pues sucedió en todo el mundo, recibieron las casas el encargo de asumir la parte de la escuela. Y esto es la parte de los profesores. Ahorita que platicamos un poco de la parte de los papás, mamás, vamos a ver que es lo mismo. O sea, la casa recibió la parte operativa de los aprendizajes y eso generó muchísimas tensiones. Bueno, ustedes lo saben muy bien. Esta la puse nada más por ocioso. Me la encontré en el Facebook. Y es lo que dicen los profesores que están haciendo. Cada página, cada cuadrito representa la tarea y el trabajo de uno de sus alumnos. Posiblemente tiene que ver con un manejo limitado de las tecnologías, pero posiblemente tiene que ver también con las ganas de hacer las cosas con lo que se tenga. Entonces, bueno. Los estudiantes tienen a la casa como escuela y a la maestra como maestra auxiliar. Perdón, a la mamá como maestra auxiliar. La mamá cambió tristemente su rol de ser mamá a ahora ser mamá y maestra auxiliar. Que digo tristemente porque le ha implicado mucho esfuerzo, pero como decíamos al inicio, el significado de la palabra crisis, algo bueno nos va a traer. Ahorita elaboramos un poco más sobre esa idea. La computadora se convirtió en el objeto de la discordia. Los hermanitos tienen que pelear por el uso de la computadora. El papá, mamá tiene que pelear por hacer su trabajo también utilizando la computadora. Entonces, la computadora es el centro de aprendizaje y un objeto de problemas. La socialización se complicó muchísimo. En una encuesta que hicimos, aquí tengo el dato, déjenme decirles, con 20 escuelas en 12 ciudades, en 8 estados, que nos dieron la respuesta de 3,473, 3,500 familias, lo que nos decían es que 90, perdón, ya, 90% de las personas que respondieron a esa encuesta dicen que la socialización de sus hijos se ha complicado. De ese 90%, dos terceras partes, 60, pues 64%, si estoy recordándolo bien, dijeron que estaban teniendo problemas ellas mismas, las mamás, para encontrar las formas de socialización y que, pues, de alguna forma le tendrían que hacer, pero que no estaban encontrando la solución completamente. ¿Por qué? Porque la escuela es un lugar de socialización. Ahorita es donde yo quisiera llegar y ya me voy a acelerar. Las actividades de aprendizaje pasaron a la casa. El suplicio de las tareas, el suplicio de las evaluaciones, el suplicio de subir las tareas, el suplicio de bajar las tareas, el suplicio de retroalimentar, volver a subir, que el estudiante lo reciba, etc., etc., se ha convertido en algo complejo. Seguramente ya ahorita hay formas, y ahorita nos lo compartirán. Y el estudiante no estamos muy seguros si es el objeto o el sujeto de la educación. Yo creo que es el sujeto, pero a veces se le da papel de objeto. Aquí te van los contenidos, aquí te lo aprendes y se acabó. O se convirtió en unidireccional, se convirtió en bancario, dijera Pablo Freire. Entonces, están también los estudiantes, los estudiantes están sujetos a múltiples tensiones. Madres, padres, pues ya lo decíamos hace un momento, ahorita les enseño una gráfica que me parece muy interesante. Están preocupados y además confinados. Están endeudados y además con ingresos reducidos. Con equipo insuficiente para la socialización, para el trabajo, para el estudio. Con un dominio irregular de la tecnología. No tenían por qué saberlo, pero ahora tienen que saberlo. Porque tienen que dominar las plataformas que se diseñaron y que se están utilizando para el aprendizaje de los niños. Y además tienen un dominio irregular de los contenidos. Yo ayer le confesaba a uno de mis hijos que si alguien me pide que despeje una ecuación de segundo grado, me va a tener que esperar varios días. Porque no me acuerdo cómo se despeja una ecuación de segundo grado. Una de primer grado sí. Eso sí lo puedo hacer bien. Pero un integral, una ecuación, no me acuerdo. Y seguramente como yo hay muchos papás que tienen lagunas de, si alguna vez lo supieron ya se les olvidó. O alguna vez, o es posible que ni siquiera lo hayan dominado en su tiempo. Entonces con un dominio irregular de la tecnología y un dominio irregular de los contenidos, han tenido que convertirse en educadores auxiliares. En fin, se tuvo que adaptar la escuela, perdón, se tuvo que adaptar la casa para convertirse en una parte de la escuela. En fin, la sobrecarga de trabajo, especialmente las mamás. Aquí viene una gráfica interesante. En esta encuesta que les digo, fueron casi 3,500 mamás, papás de estas 20 escuelas. Se les pidió que describieran en una expresión. De hecho, la indicación era en una palabra, pero bueno. A veces no se cumple completamente. Que dijeron cuál había sido su experiencia. Y su experiencia fue, ustedes lo tienen allí, mayormente frustrante, mayormente difícil, mayormente agobio, complicado, estresante, etcétera, etcétera. Por allí hay algunas poquitas expresiones de bonito, etcétera, etcétera, productivo. Pero la verdad es que la frustración ha estado a flor de piel. Bueno, ya. Ok. Para tratar de ir cerrando. Además, nos estamos enfrentando con seis imaginarios que a mí me parecen preocupantes. Uno de ellos es que se ha asumido, algunas partes de la sociedad han asumido que el aprendizaje solo sucede en la escuela. Y yo creo que eso habría que discutirlo mucho. Todos los que estamos ahorita participando en esto, sabemos que el aprendizaje no solo sucede en la escuela. Sucede las 24 horas del día. Que se dé de forma esquematizada y que se haga un referente conceptual que permite entender mejor en la escuela es otra cosa. Pero sucede en todos los tiempos. Pero bueno, se pensó que el aprendizaje solo se daría en la escuela. Otro de los imaginarios es que todos aprenden al mismo ritmo, igual cualquiera que haya pasado por un aula sabe que no es cierto. Pero ese es imaginario que está por ahí rondando las cabezas de muchas personas. El tercero es que se cree que lo importante es cumplir con el programa. Se cree que lo importante es cumplir con los contenidos. Y pues sí, es importante, pero no es lo central. Lo importante es el aprendizaje que tengan los niños referido a su vida cotidiana. El cuarto es que, pues como están en su casa, no tienen nada más que hacer. Entonces vamos mandándole mucho trabajo para que se ponga a hacer algo de provecho y no esté viendo a Bob Esponja en la televisión. Sí, entonces también habría que discutirlo mucho. También las actividades de casa tienen finalidades diferentes y implica responsabilidades cotidianas, comunitarias, sociales, familiares, que también tienen un carácter formativo. La tecnología puede suplir la docencia. También se ha dicho de eso. Ahí están los videos de YouTube. Pongamos un video que me encontré no sé dónde, que dice no sé qué. Entonces ya me habré lo del maestro. Bueno, pues sí, es informativo, pero la tecnología no solo suple una buena docencia. Y el último, que seguramente ustedes lo saben muy bien, que hay por ahí en un segmento, afortunadamente pequeño, pero hay un segmento de las sociedades. O si yo soy el que está haciendo el trabajo del maestro, pues ¿para qué lo pago si lo hago mejor yo? Así me lo ahorro. Entonces en este sentido son seis imaginarios que a mí me preocupan mucho, que seguramente a ustedes les preocupan mucho también. Y creo que necesitamos afrontarlos de una manera propositiva. Digo una última cosa para acabar de sacar al escenario negativo y después empiezo a tejer. Ahí les va la última que quisiera señalar. Estamos viviendo un proceso de desinstitucionalización de la escuela. Lo repito, porque es como trabalenguas. Desinstitucionalización. Y el que logre desinstitucionalizar será un gran desinstitucionalizador. Estamos viviendo en un momento en que la escuela está bajo fuego. ¿Por qué? Porque la escuela se diseñó desde la revolución industrial de los 1800 y tal vez un poco antes. Entonces, para que fuera presencial y los aprendizajes se dieran en grupo, para que se promoviera la socialización, se concibió de alguna forma que la educación a distancia pudiera darse para educación media superior y superior, pero no para la básica. Y ahora que la educación ha tenido que individualizarse, ha tenido que desgregarse el grupo a participar en otro grupo y ha tenido que ser en educación básica, está un poco bajo fuego. Lo que decíamos hace un momento, la característica fundamental de la educación privada, de la escuela privada, es aportar algo que no aporta a la pública. Pero ahora la pública y la privada están de alguna forma sufriendo el mismo problema, que es esto de arriba. Que han tenido que individualizar su servicio y que han tenido que reconvertir lo que se pueda. Ambas están tratando, ambas me refiero a la escuela privada y pública, están tratando de encontrar rumbo en al menos estas cuatro cosas. Lo que está pautado como contenidos no siempre coincide con la forma de llevarlo a cabo. La dosificación, la forma de tocar un tema está teniendo problemas. No siempre se pueden realizar las actividades que se daban antes, o las dinámicas, o los ejercicios, o las tareas, o lo que sea, ya no se puede como era antes. Ese toque personal que damos en cada una de nuestras instituciones privadas se empieza a diluir porque ya no es tan personal ni es tan toque, es a través de una pantalla, etcétera, etcétera. Y este último cuarto punto yo quisiera dedicarle al menos un minuto. El tema de la evaluación y la retroalimentación. Y ustedes lo saben muy bien, la palabra evaluación tiene muchísimas acepciones. En ocasiones se entiende evaluación como poner una calificación, evaluación se entiende como efectuar un juicio de algo, etcétera, etcétera. Pero si lo vemos desde una perspectiva un poco más centrada en el aprendizaje, evaluación lo que quiere hacer es ver qué dijimos que ibas a lograr, a través de qué medios dijimos que lo ibas a lograr y cómo fue que lo lograste, qué fue lo que te faltó, qué fue lo que te sobró, qué fue lo que comprendiste que tenía que hacer, etcétera, etcétera. Esa es evaluación, poder hacer un cotejo real, significativo, sincero de lo que ibas a lograr y lo que lograste. Y con esto me voy a la siguiente idea, que es la retroalimentación. Es decir, todos los que hemos aprendido algo no aprendemos ejecutando, aprendemos con la reflexión de la retroalimentación que tenemos, de cómo ejecutamos. Me voy al ejemplo de siempre de un entrenador deportivo, el entrenador deportivo de una persona que corre en la pista de atletismo 10.000 metros planos y le tiene que dar 20 y tantas vueltas a la pista. Bueno, el coach, el entrenador, le asigna la tarea de correr al corredor, a la corredora y le va diciendo, mira, en esta curva la tomaste muy centrado, ábrete poquito más, aquí tenías que haber acelerado, aquí tenías que haber hecho. Es decir, la retroalimentación, una buena retroalimentación es puntual, es expedita, es efectiva, es clara, etcétera, etcétera. La retroalimentación es la que nos logra, la que nos lleva a tener aprendizajes importantes. Y ahora sí, regreso a la idea, ya olvidémonos del coach y de los 10.000 metros planos. La retroalimentación a nuestros estudiantes, aunque estén en la distancia, es la que provoca los aprendizajes. No solo la asignación de la tarea y no solo asignarle su 7, su 8, su 10. La retroalimentación es la que va a apoyar los aprendizajes. Y el gran problema es que los profesores no estamos tan presentes allí para darle esa retroalimentación personal al niño. Ahorita digo dos ideas más adelante. Las instituciones que vean incorporado tecnología, aunque fuera como complemento, tienen un piecito adelante, sí. Pero no significa que estén ya saliendo del bosque, ¿no? Todavía tienen muchas cosas que trabajar. Y bueno, esta desinstitucionalización de la escuela nos obliga a reinventarnos. Y esa reinvención de la escuela solo va a ser a través de la colaboración, a través del trabajo junto, a través de imaginar cosas y a través de reflexionar. Pero sobre todo a través de un trabajo generoso. O sea, no guardarnos nada. Estamos, insisto, en el evento de vida más importante de los últimos 100 años. Es tiempo de generosidad. O sea, no nos guardemos nada porque si nos la guardamos es posible que no colaboremos y no mejore esto pronto. Es importantísimo recuperar las experiencias y los aprendizajes y encontrar formas de diagnosticar los conocimientos. Y diagnosticar lo que sabemos y lo que no sabemos. Ahora sí, empiezo a tejer ya para arriba. ¿Nos encontramos frente a un nudo gordiano? Sí. Sí. ¿Se acuerdan de la anécdota aquella de Alejandro Magno que llega en el año 300, no sé qué, antes de Cristo? Le presentan el reto para que empiece la conquista de Persia. Y para poder conquistar Persia tenía que pasar por la ciudad de Gordias. Entonces de ahí viene lo del nudo gordiano. Tiene que pasar por la ciudad de Gordias y le presentan el reto de que deshaga un nudo. Y el otro, pues ni tardó ni perezoso, saca su espada y acaba con el nudo. A lo mejor es un poco rudo esto. A lo mejor pudiéramos pensar más bien en el nodo gordiano. Estoy jugando. Me encanta esta idea de jugar con el nodo gordiano, no el nudo gordiano. El nudo lo destruimos espadazos. El nodo lo construimos entre todos. Porque creo que es muy relevante que vayamos avanzando hacia una escuela nodo. ¿A dónde quiero llegar con el tema de la escuela nodo? Déjame regresar mis notas. Una escuela no... Es decir, si pudiéramos pasar... Si pudiéramos pasar de una escuela que lo que hace es transmitir información, transmitir contenidos y evaluar el dominio de esos contenidos, a una escuela que problematice más, creo que estaríamos diferenciándonos ya. Y creo que estaríamos ofreciendo ahora sí lo que no ofrecen las demás. Si pudiéramos tener una escuela que se pregunta, una escuela que se responde, una escuela que busca, un nodo, pues, convertirnos en un nodo, que articula las ideas y las voluntades de los demás, que articula los ambientes personales de aprendizaje, y eso Luis sabe muchísimo, a lo mejor el siguiente webinar Luis habla de eso. No sé, yo te estoy echando la pelota, Luis. Es decir, que los alumnos, además de tener su propio ambiente personal de aprendizaje, en sus casas hay ambientes personales de aprendizaje, y en sus escuelas hay ambientes comunitarios de aprendizaje. Entonces, tal vez ahora aprovechando que estamos en tiempos de pandemia, en tiempos mediatizados, pudiéramos empezar a desarrollar un poco más las escuelas como nodo, y no tanto las escuelas como local. Y además, déjenme decir que esta idea no es nueva, esta idea tiene al menos del 2010-2012. La cosa es que la consideramos, la leímos, la vimos interesante, pero nos estaba llevando siempre, lo de siempre, la rutina. Ahora que la rutina se nos fue trastocada, y todas nuestras certezas fueron trastocadas, pues a lo mejor es tiempo de empezar a recuperar lo que platicamos hace 10 años, 12 años. En fin, como en la pirinola, ¿se acuerdan de ese jueguito? Ahorita es de que todos ponen, no es de que toma todo tú, o de que toma dos tú, no, todos le ponemos. Se trata de generosamente ponernos a platicar sobre esto. Ok, ¿hay vías de solución? Sí, sí, sí hay. El problema es que no va a ser ni rápidas ni fáciles, y van a estar llenas de tensiones. Directoras, directores, maestros, coordinadores, papás, mamás, etcétera, vamos a seguir en tensión, es la palabra. Ahora bien, como la pandemia ha tenido efectos diferenciados en las escuelas y en las familias, los problemas son diferenciados y las soluciones son diferenciadas. Vamos a tener que verlo casi, casi de uno por uno. Por eso necesitamos convertirnos en nodo, y por eso necesitamos mucha generosidad y mucho desapego. En fin, lo económico ahí está, sí, es cierto, sí, estos temas de cartera vencida, estos temas de costos fijos, estos temas de ingresos disminuidos, sí, ahí están, y necesitamos encontrarles una salida. Pero también necesitamos reconstruir el tejido social de la comunidad. ¿Qué es? Y déjeme decirlo con toda la crudeza para las instituciones privadas, es lo que nos hace diferentes de otras. Ese sello, esa comunidad escolar, ese toque personalizado, esa cosa peculiar, vernácula, característica, se perdió. Y se perdió por culpa del virus, se perdió por culpa de las circunstancias estas, de la pantallita. Creo que es tiempo de empezar a reconstruir el tejido de la comunidad escolar, y aportar por la reinstitucionalización, apostar, a ver si lo puedo decir bien, apostar por la reinstitucionalización de la escuela. Y el que logre reinstitucionalizar, será un gran reinstitucionalizador. ¿Sí? Si logramos retejer esa institución escolar, que ya no gire alrededor de los ladrillos, de las butacas, de los patios, únicamente, sino que gire alrededor de los ladrillos y las butacas, y del internet, y de la calidez de las relaciones, a lo mejor estamos un poquito mejor librados. La escuela Nodo creo que es importantísimo, pero para mí lo importante es que podamos aprender bien, y aprender bien de la experiencia. Insisto, no ha pasado nada más grave en los últimos 100 años en este planeta, y a mí me daría mucha tristeza que para la siguiente pandemia, porque va a haber una próxima, no sé cuándo, espero que tarde mucho, pero va a haber una próxima, o el calentamiento global, o el cambio climático, o la disminución de las especies animales, que está teniendo un impacto en los cultivos, o lo que me digan, la próxima vez que tengamos un problema social comunitario, más vale que hayamos aprendido de cómo tejernos en comunidad de ello. En fin, cuatro propuestas específicas y una propuesta ambigua, y ya con esto quisiera ir cerrando. Uno, vincular los aprendizajes pautados con lo que sucede en la casa. Es decir, si los niños están en casa, bueno, desde antes ya estaban en casa mucho tiempo, una buena parte de su vida diaria, transcurría en casa, pero ahora están desconfinados, básicamente. ¿Qué tal si nos dedicamos a vincular esos aprendizajes que ya estableció la autoridad educativa, o que establecimos nosotros complementarios a los de la autoridad educativa, como escuela particular? ¿Qué tal si nos vinculamos a eso con lo que sucede en casa? ¿Sí? Cosas, o diciéndolo de otra forma, si ya tenemos a los papás echándonos la mano como auxiliares en este proceso educativo, ¿qué tal si los tejemos de una vez mejor para que nos ayuden con muchas de las cosas? Por ejemplo, se puede tocar temas de biología, de historia, de física, de química, de inglés, de lo que me digan, ¿sí? De socialización, de pautas de convivencia, etcétera, etcétera. ¿No? Vincularlo de una vez con lo que está pasando. Usar la retroalimentación como eje. Yo, esa es mi cruzada personal para los próximos meses, y creo que es importantísimo que podamos tener a la retroalimentación como el eje, como dicen en la Ciudad de México, el eje central, ¿no? Tener como el eje, como el núcleo, como el núcleo duro, que sea la retroalimentación, ¿sí? Creo que es importantísimo que logremos nuevamente involucrar a los padres para que sean ellos los gestores de la retroalimentación. Como el profesor está difícilmente tan presente en los hogares para ofrecer una retroalimentación, retroalimentación específica. Podemos trabajar con mamás, papás, para que sean ellos quienes se involucran en este ejercicio de ofrecer retroalimentación a sus chavacos. Déjenme contar una anécdota, por eso me atrabé un poquito, porque me acordé. Hace ya algunos años estaba yo haciendo trabajo de campo en un lugar muy bonito, se llama Dotegiare, es un pueblo, una comunidad más agua, cerca de San Felipe del Progreso en el Estado de México, un lugar precioso, se come riquísimo y además precioso lugar. Pero es una comunidad más agua, donde una buena parte de la población no ha ido a la escuela y pues hablan su lengua. El punto es que me platicaba uno de los profesores de esa escuela a la que yo fui. Me decía, ni sabes qué fue lo que hice. Puse a las mamás, las mamás más aguas, a ser ellas quienes retroalimentaron la lectura de sus hijos. Dije, oye, ¿y cómo le hiciste? Dice, pues muy sencillo, fui y hablé con ellas. Le dije, a ver señor, usted va a escuchar lo que aquí su hijo le va a leer. Y la respuesta obviamente de las mamás fue, oye, pero pues yo no, yo no hice leer, ¿cómo quiere que sepa que está leyendo bien? Y la respuesta era, sí, es cierto, usted no sabe leer, pero sabe oír. Y sabe, y además yo le voy a decir cómo, sabe cómo una lectura está siendo bien hecha, sabe cómo una entonación está siendo bien hecha, sabe cómo una frase está haciendo, teniendo las pausas adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces me acordé de eso y creo que incluso en condiciones de lo más precario, tenemos forma de involucrar a todos los actores en la retroalimentación, que es lo que nos va a sacar adelante. Entonces, bueno, ya, termino la anécdota. Se puede retroalimentar de cualquier forma para lograr los aprendizajes. Tomar la pandemia como articuladora del aprendizaje es el tercer punto. Yo creo que los supervisores, inspectores o nosotros mismos como funcionarios o como profesores, no tendríamos ningún problema si no tocamos el 100% de los temas como están pautados para poder darle cause a introducir temas de la pandemia como tales. Temas de socialización, temas de convivencia, temas de virus. Ahorita creo que ya los niños ya pueden hablar más o menos de forma fluida de cómo un virus entra a un cuerpo, qué es lo que hace, etcétera, etcétera. Es decir, que no nos agarre la próxima pandemia despejando ecuaciones de segundo grado, que yo no lo voy a poder hacer, por cierto. Sí, que nos agarre la próxima pandemia con niños y familias y escuelas que se han tejido como nodos bien preparadas para poder incorporar las situaciones externas a su aprendizaje. En fin, último, establecer comunidades de aprendizaje. Al estilo, hay un teórico que ustedes seguramente dominan, Etienne Wenger, que es de los puntales del aprendizaje situado, que habla de la creación de las comunidades de aprendizaje, o sea, gente que se junta para aprender algo. Con todos los actores. ¿Qué tal si nos juntamos papás, mamás, directivos, maestros, etcétera, para poder platicar sobre cuál ha sido el aprendizaje de una forma generosa? Sé que hay muchas cosas que hacer, sé que hay temas económicos, pues urgentes que atender, pero también se puede dedicar un poquito de tiempo a esto. Esas son las cuatro específicas. Ahora voy a la ambigua. Y la ambigua es, porque me cuesta mucho trabajo establecerlo para tanto tipo de escuela y tanta variación que se presenta. Pero la idea es que pudiéramos construir un mecanismo interescuelas. Ayer decía un colega Nacho Román, se llama un economista brillante que trabaja ahí en el ITESO, decía que ahorita ya nos está hablando de la competencia. Él decía la co-petencia o algo así, co-petencia fue la palabra que señaló. Y la co-petencia significa una combinación de cooperación y competencia. Es decir, si somos instituciones que estamos de alguna forma compitiendo, pues claro que sí, pero también tenemos que cooperar, porque si no cooperamos aquí se nos hunde el barco. Entonces dice Nacho, ¿qué tal si asumimos el concepto de co-petencia? Co-petencia. Es decir, entre los miembros del mismo gremio educativo, o entre competidores, si lo quieren decir de esa forma, tenemos que ver cómo podemos rescatar esto, y sobre todo para encontrar una solución colegiada a los problemas estructurales. Podemos ver la manera de colegiadamente construir una red de colegios, que como ustedes lo tienen, bueno, está la confederación, que tiene un papel importantísimo, a lo mejor la confederación con otras, o confederación sola. Ver la manera de colegiadamente resolver los problemas estructurales, incluso hablar de subsidiarnos unos a otros, ¿no? A lo mejor yo en este momento tengo X cantidad de recursos que tú no. Bueno, pues luego me pagas, ahí vamos, o sea, es cosa de verlo. Y en este sentido, última cosa que quiero decir en este punto, es una metáfora que tiene que ver con las lanchas. Cuando las aguas están tranquilas, ustedes han visto como las competencias estas olímpicas de canotaje, cuando es realmente una alberquita así, tranquila, 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 y de lo que se trata es de llegar lo más rápido posible al otro lado del cuerpo de agua, lo que se hace es una lancha delgadita, acuadinámica, aerodinámica, acuadinámica, como se diga, donde todos tienen que hacer algo al mismo tiempo, y hay uno que les está diciendo, y todos reman, etcétera, ¿sí? Pero bueno, pero eso sucede cuando las aguas están calmas, están tranquilas. Yo creo que ahorita las aguas no están nada calmas, están más bien como los rápidos estos de los ríos que bajan de la montaña, y si se fijan cómo son las lanchas que se utilizan para surcar los rápidos, pues no son ni delgaditas, ni rígidas, ni ligeras, ni nada, son unas cosas grandes que parecen como unas grandes donas, que tienen unos márgenes inflables, gordos, flexibles, y además, cada uno de los, y además son como redondas, no son acuadinámicas, son más bien como redonditas, y cada uno de los personas que va en esa lanchita, tiene su remo, que a veces sirve como remo, a veces sirve como timón, a veces sirve como un palo para hacer palanca y desatorar, etcétera, etcétera. Creo que es un poquito la metáfora de la lancha de rápidos, la que tenemos que estar utilizando ahorita, buscando las soluciones, tanto las cuatro más específicas, como la ambigua. Una solución colegiada a los problemas estructurales, solo se va a alegrar con la participación de todos. Y, bueno ya, con esto quisiera terminar, con una última idea. Y esa última idea es que, me encontré una playera, que cuando la vi por primera vez, ahí está, cuando la vi por primera vez, se me hizo simpática, pero una vez que la pensé, ya no me gustó tanto. Esta de yo sobreviví al 2020, pues sí, está bien, pues no pasa nada, pero, eso del yo, como que no me hizo muy feliz, porque me habla de una perspectiva individual, y sobreviví, tampoco me hizo muy feliz. ¿Qué tal si lo cambiamos a, nosotros trascendimos el 2020? ¿Qué tal si lo cambiamos a algo que nos lleve un poquito más hacia la comunidad, hacia el apoyarnos unos a otros, y no solo dedicarnos a sobrevivir, a aguantar, sino, recuperar las experiencias y trascenderla. Y en ese sentido, no sé cuánto tiempo queda, nos queda bastante, pero igual, en ese sentido, yo quisiera dejarla allí, y con muchísimo gusto, escuchamos, y tratamos de tejer, respuestas entre todos. Mil gracias, y, este, le seguimos. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Juan Carlos, de verdad, yo creo que es una presentación, como ya lo dicen por acá, que bastante articulada, clara, y aterrizada, ¿no? Entonces, en ese sentido, rapidísimo, antes de pasar a las preguntas, compartirles que el siguiente webinar quincenal que vamos a tener, en particular, va a trabajar los temas de educación en el hogar en tiempos de pandemia, es decir, directamente lo que está pasando con los padres de familia, y para esto nos va a apoyar la doctora Mónica García de Luca, de la Universidad de Anáhuac, y la red de colegios centrales. Entonces, los esperamos el día 17 de septiembre, de 10 a las 12 horas, igual que siempre a través de Facebook, y a través de los diferentes medios de difusión que tenemos. Bueno, pues para iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, la verdad es que tenemos varias preguntas y respuestas, también, por favor, en el Facebook, las personas que nos están siguiendo, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues con mucho gusto, igual los podemos retomar. Me voy a permitir, si te parece, leer unas tres, y después, me parece que hay algunas personas que levantaron la mano, entonces, si alguien tiene levantada la mano, igual darle la palabra de video a vos. Entonces, primero iniciar, dice, esta muy sencilla, doctor Silas, muchas gracias por compartirnos la información de las gráficas, nos puede repetir, por favor, la fuente. Una segunda, dice, por favor, ¿podría explicitar un poco más el concepto de aprendizajes pautados? Luego, uno tercero, dice, en el caso de Nuevo León, las escuelas particulares están haciendo esfuerzos para responder a las demandas de las familias, y están ofreciendo distintas versiones de escolarización en casa, micro schools, grupos pequeños de alumnos, a quienes la escuela les envía un profesor a casa, se turnan en distintas casas. Esta puede ser una solución, y también trae potenciales problemas de riesgo de salud, etcétera. ¿Qué ha sucedido en otras latitudes en Jalisco, por ejemplo? Gracias, y muchas gracias a todos y a todas quienes se toman la molestia de escuchar esto. La fuente de las gráficas son los anuarios estadísticos de la CEPA. Una de las costumbres que tengo es que cada que sale el anuario lo guardo, entonces tengo lleno de PDFs en mi computadora de anuarios. Entonces sí, son fuentes oficiales, son los anuarios de la CEPA. Posiblemente la única diferencia es la forma de acomodarlo, porque la CEPA acomoda la formación de una forma, y yo la quise presentar de otra, pero son fuentes oficiales. Con el aprendizaje pautado me refiero al aprendizaje que ha establecido la CEPA, para que se dé de una forma secuencial. A lo mejor es un poquito mi influencia de estudiante de música frustrado, que algún día voy a retomar las clases de música, me quedé en segundo año de música, un día lo voy a retomar, pero el punto es que sí, o sea, lo que está pautado es lo que le dice el escritor que compuso la obra a uno, que lo toque, que le dice cómo lo toque además. Quienes sepan un poquito de teoría de música, le dan ahí que hay unas indicaciones en italiano, de lento, maestoso, manantropo, alegro, no sé qué. Bueno, le dicen a uno, no solo lo que está, no solo las notas que están puestas en el pentagrama, sino que le dicen cómo debe de darle ese entusiasmo o ese tono. Y es un poco lo mismo, la CEPA ya le dice a uno cómo debe de tocarlo, cómo debe de tocar esos temas. Y yo sí creo que el aprendizaje pautado pudiera metérsele un poquito de jazz al tema, para modificarlo un poquitín. El tema de las micro, ¿cómo le llaman micro? Se le ha venido llamando burbujas también, microaulas o algo así se le ha venido llamando. No sé, yo tengo serias dudas con eso. Y no digo que esté mal, pero creo que más que contribuir a la formación de una comunidad, contribuye a la formación de comunidades. Y lo que contribuye a la formación de distintos grupos, de entrada, limita la contribución, la construcción de lo más amplio. Ese es uno de los que, de hecho es un fenómeno que yo quisiera estudiar un poco más, porque me parece que a largo plazo no va a ser tan conducente. O sea, resuelve el problema, resuelve el problema de los papás, resuelve el problema de las escuelas, a través de darles oportunidad de que estén los profesores trabajando, hay profesoras, profesores trabajando allí. Creo que es una salida que vale la pena estudiarse, pero me da miedo que a largo plazo limite las posibilidades de la construcción de un tejido social institucional más amplio. Ahora, en términos de lo de salud, pues sí, se supone que los niños deben estar en su casa sin estar conviviendo con nadie. Entonces, no creo que sea netamente ilegal, pero sí creo que incrementa las posibilidades de riesgo de contagio, por lo menos durante la parte más activa de la epidemia, y pues contraviene la lógica de limitar la movilidad. Pero es una reacción de bote pronto. A lo mejor hay que estudiarlo un poco más y ver cómo, me encantaría, me encantaría saber cómo está funcionando. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues vamos a pasar, antes de revisar las preguntas que también tenemos en el Facebook, dos cosas. Uno, recuerden que esto se queda grabado, igual a través de la Confederación de los Anales de Escolas Particulares, del Facebook, Educada en Contingencia, del Mail List, del Twitter, de todos los medios que tenemos a su disposición, la conferencia se queda grabada, que nos han preguntado varias veces. Igual les vuelvo a poner todos los datos. Y pues vamos a dar paso a que alguien, pueda participar, para eso tiene la mano levantada. Le pediremos de favor si se puede presentar, intentar que sea breve la pregunta, para poder dar tiempo a que otros participen. Vamos a dar la palabra a Ignacio Parra, si se puede presentar rapidísimo, y ya puede hablar. No sé si Ignacio, nada más tienes que desconectar tu micro, por favor. Sí, muy buenos días. Saludos desde Mexicali, Baja California. Soy presidente de la FEP acá en Baja California. Muchas felicidades por la exposición, Juan Carlos. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Crees que cuando exista el semáforo verde o vuelvan las clases presenciales, ¿se deberá dejar de lado la educación en línea? ¿O está llegado para quedarse? ¿O bajo qué aspectos? Eso sería mi pregunta. Muchas gracias Ignacio. Y si quieren pasamos a alguien más también, Gerardo, que tiene igual la mano levantada, vamos a permitirle hablar. Nada más tiene que desactivar por favor su micrófono. Gerardo, si gustas activar tu micrófono. Bueno, si quieres Juan Carlos en lo que, creo que ya desactivé el micrófono. Adelante. Buenas tardes. Soy Gerardo Velázquez García. Soy profesor de Lockick y Filosofía acá en el Colegio de la Paz de Siláhuacuato. Yo quería preguntarle al, bueno, primero agradecerles la oportunidad de participar en estos, en esta serie de exposiciones de ideas, de reflexiones acerca de esta situación crítica que estamos viviendo. Mi pregunta sería, ¿no le parecería al doctor Juan Carlos Silas que esta pandemia, yo iría más allá, no solamente me limitaría, me contentaría con decir que es una crisis que no sucede hace 100 años. Yo pienso que va más atrás. Es un evento más catastrófico, casi yo podría decir como, prácticamente como la pesta de la Edad Media, que trajo como consecuencia un cambio de paradigma político, económico y social y religioso en todos los sentidos, que dio paso del feudalismo al paso del capitalismo. ¿No cree el doctor Silas que esta pandemia nos esté enseñando también que es el fin del capitalismo y todo lo que conlleva, incluida la educación? Muchas gracias. Gracias, Pedro. Adelante, Juan Carlos. Gracias. No, pues sí está difícil, ¿verdad? Dos o tres ideas. Y la verdad es que yo no tengo la... Yo no tengo la verdad absoluta, tengo algunas ideas sobre esto. Yendo al primero punto que señalaba Ignacio, yo sí creo que este uso más intensivo de las tecnologías de información y de la comunicación que todavía me trabo de llamar la educación virtual porque sigo pensando que no es virtual, sino que es una educación mediatizada de alguna manera. Yo sí creo que llegó para cardarse. Creo que es importante que en las escuelas se vaya viendo cómo hacerle para incorporarla de una forma armónica como que ha sido un pendulazo. En un primer momento estábamos todos en las aulas, todos en las escuelas. Nos cayó esto de sorpresa y nos fuimos todos a la computadora y a la casa en donde por la vía de los hechos se privatizó la educación. Se volvió una cosa particular individualizada, se individualizó la educación. En vez de utilizar la palabra privatizó, se individualizó la educación por la vía de los hechos. Y yo creo que ahora tiene que regresar el péndulo más o menos al centro, lo más al centro posible para encontrar un balance. Yo sí creo que a pesar de que se decrete el semáforo verde, vamos a decir en octubre, va a tener que ser una cosa muy despacito y más vale que las tecnologías de información se queden para algunas cosas, para algunas actividades, algunas dinámicas, qué sé yo, pero sobre todo que se quede ese vínculo con el trabajo en los hogares. Yo sí creo que y retomando, relacionándolo con esta cosa que dice Gerardo, yo sí creo que va a ser una sacudida, ya es una sacudida, esta pandemia ha desnudado nuestras precariedades educativas, nuestras inequidades y una de las cosas que nos ha mostrado es que teníamos una especie de concepción, ¿cómo llamarle? Como de depósito de la escuela, la escuela es el lugar donde el papá lleva o mamá lleva, deposita a su chiquillo durante dos, tres, cuatro, cinco, seis horas y se puede más, más y al rato regreso por él ya que se ha convertido en un ciudadano diferente. De tal forma que se disoció, se destejió esa parte del trabajo conjunto, digo no, digo que sean todos, hay casos muy memorables también, pero creo que eso nos ha sacudido. Y bueno, para ligar la otra idea, asumiendo que la educación a distancia mediatizada ha llegado para quedarse, pues que llegue para quedarse de una forma en que nosotros nos sentimos que estamos contribuyendo y en ese sentido sí creo que esta pandemia nos trae una sacudida a la forma de hacer las cosas. Ya que acabe con el capitalismo, no sé, creo que nunca hemos tenido tanta suerte. creo que va a acabar con algunos de los supuestos relacionales, va a acabar con algunas de las formas de hacer las cosas y bueno, pues depende de nosotros que tejamos unas redes de colaboración más amplias, que tejamos un, perdón por la redundancia, que tejamos un tejido social, que elaboremos un tejido social más sólido, que se base más en las, en la subsidiariedad de las personas y de los grupos y no tanto en una cosa transaccional, ¿no? De aquí te dejo mi chamaco, te pago tantos pesos y ahí me lo entregas ya tuneado, ¿no? Como dicen los muchachos. O sea, no queremos alumnos tuneados, queremos una contribución de la comunidad. Eso es lo que yo diría. Perfecto, gracias Juan Carlos. Parece que también Simena tiene alguna algún comentario y después pasamos a darle la palabra a la Escuela Francisco de Riñola. Muchas gracias doctor Medina, buenas tardes. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, sí me quise apuntar a este comentario porque la pregunta es muy tentadora porque realmente esta idea de si las pandemias tienen la capacidad de terminar con los sistemas de organización social, político y económico, pues resulta así como también en una reflexión utópica. Y yo quisiera abonar ahí a que desde mi punto de vista esta pandemia en realidad sí arroja luz a lo que ya el doctor Silas hablaba como las fragilidades o incluso los vicios del sistema. Y en ese sentido me parece que desnuda en el ámbito de la educación pues no tanto el fin del capitalismo sino los fines del capitalismo y entonces a lo mejor si en todo caso no termina el modelo económico pues que ha traído una perversión o una suerte de desgaste principalmente del medio ambiente y por lo tanto pues se secretan este tipo de virus en ambientes donde no deberían de estar sí creo que nos hace estar más alertas a la necesidad de generar inversiones de manera más responsable en el ámbito educativo y por supuesto más sostenibles es decir que en el tiempo se conviertan en respuestas de largo alcance y no solamente en improvisaciones en México ha habido grandes inversiones en tecnología por ejemplo para fomentar la interactividad y la multirepresentacionalidad en los aprendizajes y en la educación todos conocemos los proyectos desde la enciclomedia hasta todas las demás que han venido sexenio tras sexenio me parece que el gran problema es que no son sostenibles entonces lo que sí nos enfrenta a una crisis como esta es a la necesidad de generar estrategias que se sostengan para generar soluciones a largo plazo incluyendo situaciones de crisis y yo ahí dejaría mi participación muchas gracias y saludos a toda la audiencia muchas gracias gracias ya también ahí anda por ahí habilitada la escuela Francisco ay disculpen que se tapó el nombre si quieren deshabilitar por favor su micrófono para hacer el comentario y mientras muchas gracias muchas gracias si la hermana María de Lourdes del Río Villegas para servirle del colegio urdiñola agradecerles a cada uno de ustedes pues este panorama que abrieron en este momento porque nos hace ver a las escuelas particulares las dificultades que encontramos ciertamente pero también una esperanza muy grande que esta pandemia nos ha abierto panoramas que quizá no teníamos no teníamos en mente no teníamos un panorama como de pensar que la tecnología nos iba a avanzar más que nosotros pero también sobre todo la esperanza de que se ha comprendido que la escuela no solamente la hace las cuatro paredes de una escuela sino sobre todo de los padres de familia y de toda la familia en general entonces yo siento que esta relación que tuvimos con los padres que tenemos con los padres de familia que seguiremos teniendo ha sido una ayuda para la escuela porque así como decía usted solamente era depositar al alumno en la escuela dejarlo yo lo recojo como recoger una cosa un objeto y no una persona que me lo eduquen que me ayuden y yo padre de familia por eso pago entonces creo que la educación debe ser conjunta y que conocieron el trabajo de un maestro lo que esto lleva a cabo no es solamente dar una clase sino educar llevar a la persona a engrandecer sus valores a llevarlo sobre todo a Dios la escuela en particular tenemos un gran compromiso con el alumno con un ciudadano que realmente engrandezca la patria entonces yo creo que de este panorama que abrieron yo les agradezco porque hay muchas cosas que hacer ciertamente y las estamos haciendo pero también creo que lo estamos haciendo lo mejor posible todas las escuelas particulares hemos implementado pues toda nuestra tecnología que tenemos a nuestras manos de acuerdo a nuestra la parte económica que nos da nosotros somos un colegio sumamente pequeño hemos tenido como todos los colegios muchas bajas pero también experienciadoras porque tal vez en enero regresen viendo que la escuela particular tiene algo especial muchas gracias gracias y una última pregunta unas últimas dos preguntas que nos salen por acá tanto por el por el Zoom como por el Facebook una primera dice si podrías dar ejemplos de cómo se ve la competencia en educación y la otra es ya que se entiende que los profesores investigadores de las instituciones privadas tienen perfiles NIP pues recién un recurso ¿cómo les afecta a ustedes como profesores investigadores y qué afecta a los aspirantes es decir a quienes desean ingresar a instituciones por su calidad en investigación y sigue comentando saludos desde San Luis Potosí y con deseo de entrar al doctorado que tanto Juan Carlos como un servidor coordinamos entonces ahí también nos esperamos como recuerden que la convocatoria haciera justo en enero febrero febrero del siguiente año un programa ahí con PNPC entonces interinstitucional bonito programa perdón el comercial este bueno adelante Juan Carlos perdón y voy a la segunda primero pues sí sí ha habido afectaciones de hecho no tanto en términos económicos pero sí en términos operativos y yo sé que no me lo van a creer pero una de las grandes preocupaciones de un investigador no es tanto que le llegue el cheque del SNI cada mes que ayuda y se siente no muy bien cuando le llega pero en realidad no es la preocupación la preocupación es cómo le hago para seguir investigando cosas y de hecho yo tengo dos proyectos detenidos porque se tratan de cómo los jóvenes activistas jóvenes que están buscando la transformación de su comunidad hacen y cómo se reúnen y dónde se reúnen y qué hacen y pues cómo le hago para observar eso no se puede entonces sí hay limitaciones en ese sentido y sí nos está pegando por eso ahorita pululan las encuestas todos tenemos encuestas funcionando en distintas cosas y creo que y no lo digo como crítica al contrario lo digo como una cosa que está funcionando porque esa es una forma de relacionarnos a través de las encuestas y bueno funciona por allí pero sí sí nos está afectando esperemos que ya para para finales de este semestre ya termine todo o bueno no todo al menos una parte grande de la operación en los proyectos de investigación y ya podamos seguir adelante de hecho en el doctorado tenemos algunos estudiantes que están Luis y Ximena no me dejarán mentir que están agobiados porque pues su objeto de estudio es la convivencia de niños en un jardín de niños y pues ahorita no hay muchos jardines de niños abiertos para ir a observar entonces sí hay problemas pero esperemos que se resuelva más o menos pronto la competencia es un insisto es un concepto nuevo que anda por ahí apenas rodando y yo yo creo que yo lo reduciría en dos en dos aspectos el primero de ellos tiene que ver con asumir que sí evidentemente estamos todos en la misma en la misma industria y en el mismo en la misma misión digamos pero eso no quiere decir que estemos dispuestos a hacer prácticas estilo bueno iba a decir alguna marca comercial mejor no digo prácticas agresivas de mercadeo monopólico monopólico con tal de sacar al otro del mercado no o sea hemos coexistido las instituciones públicas y privadas en primer lugar durante muchísimo tiempo y hemos coexistido las instituciones privadas de distintos tipos confesionales algunas que tienen un capital corporativo detrás algunas que no tienen más que mucho entusiasmo y poco dinero detrás igual están haciendo cosas etcétera etcétera y hemos coexistido durante mucho tiempo entonces creo que más bien se trata de recuperar las buenas prácticas de eso y la segunda de las características es tener claridad de cuáles son los como decirlo las pequeñas batallas que debemos deliberar no entre nosotros sino hacia afuera hacia estos problemas estructurales por ejemplo un problema estructural es que los padres en su gran mayoría no tienen dinero o tienen sus ingresos reducidos bueno pues como le hacemos para negociar a nivel grande con con el gobierno federal que creo que no va a soltar mucho dinero porque el gobierno federal tiene sus propios propósitos con los gobiernos estatales con los gobiernos municipales con nosotros mismos como trabaja con los bancos etcétera etcétera trabajar de una forma en ese sentido otra tiene que ver con subsidiarnos unos a otros literalmente hemos tenido casos hemos conocido de casos en los que por ejemplo instituciones grandes colegios particulares grandes que tienen computadoras en sus laboratorios y que nadie los está utilizando pues se los prestan a los estudiantes se los prestan a los papás a las mamás o se los pueden prestar también a los estudiantes de otras instituciones por decir algo eso es un subsidio importante préstamo de materiales préstamo de todo ese tipo de cosas es decir creo que contrario a estas ideas darwinistas de competencia que la competencia es lo que hace sobrevivir a las especies etcétera de hecho ya había un teórico anarquista por allí Bakunin que decía que lo que hizo la sobrevivencia entre las especies es la cooperación y no la competencia entonces a lo mejor si competimos nos va un poquito bien a unos y le va muy mal a otros pero si nos cooperamos entre todos creo que pudiéramos lograr sinergias un poco por ahí creo que es un indeterminado pero esa es la idea perfecto antes de cerrar con una última intervención de Laura Fernández que ahorita le doy la palabra me preguntan acá de informes del doctorado bueno que ya aprovechamos ahí les dejamos los correos electrónicos tanto del doctor Silas como un servidor y también mencionarles justo que en esta idea de poder apoyar también a las escuelas y los colegios el grupo justo de investigación que mencionaba el doctor Juan Carlos Silas pues creamos justo una serie de instrumentos diagnósticos que ustedes pueden aplicar son totalmente gratuitos y ustedes lo aplican y inmediatamente le regresan a los docentes y estudiantes desde 4 de primaria hasta el último año de posgrado y en el caso de profesores desde preescolar un diagnóstico en lo pedagógico psicoafectivo y tecnológico entonces saben ahí invitarlos es totalmente gratuitos y les regresa inmediatamente el informe y a las escuelas que lo hagan de manera sensual hay una liga que ahí se las dejamos en educar en esta página web que dice educar en.com.es donde ustedes si entran inscriben los datos de su institución al final si lo aplican de manera institucional se les entrega un informe gratuito de toda su institución bien vamos a dar la palabra entonces a la maestra Laura Fernández ¿qué tal? buenos días muchas gracias por esta plática aprendí muchísimo la verdad yo trabajo en una consultoría que atiende al sector educativo privado y una de las preguntas que surge de una inquietud que todos los colegios o muchos de los colegios con los que tengo contacto tenían esta inquietud de la migración de los alumnos de la escuela privada a la escuela pública inclusive el secretario Esteban Moctezuma comentó que bueno se iba a incrementar el registro en la escuela pública sin embargo ahorita yo al estar monitoreando cómo va la matrícula en los colegios que yo tengo contacto me doy cuenta que perdieron menos alumnos de lo que esperaban ese es el primer dato interesante pensaban que iban a perder un porcentaje mayor a lo que en realidad lo hicieron y una de las cosas que comentaba Juan Carlos es y un punto importantísimo que ofrece la escuela privada sobre la escuela pública como para que el padre de familia opte por la escuela privada y aquí me queda clarísimo creo que la SEP ha hecho un trabajo muy pobre en esta educación a distancia entonces por lo tanto mi pregunta va dirigida es ¿ustedes creen que esta pobreza en los contenidos en los videos que está subiendo para la educación básica al menos va a ayudar a la escuela privada a retener su matrícula esa es la pregunta Carlos bueno sin tener todos los indicadores a la mano me parece que sí me parece que dos cosas la primera es sí creo que la Secretaría de Educación Pública le apostó a una solución rápida le apostó a que ya para el inicio de este año escolar iba a estar más o menos solucionado el tema y se encontró con que no entonces tuvo que poner a sus equipos a correr a desarrollar materiales a hacer asociaciones con Pedro Juan y Francisco para poder bueno así dice mi mamá Pedro Juan y Francisco quiere decir cualquier persona que estuviera a la mano no me estoy refiriendo a ningún Pedro ni a ningún Francisco tuvo que hacer alianzas con mucha gente para poder salirle al paso a algo que esperaba que no sucediera que fuera una pandemia larga esa es una y si pues efectivamente los contenidos y las mecánicas de trabajo pues son pobrecitas son limitadas habiendo dicho eso yo quisiera reiterar el punto y creo que Laura lo dice de una forma muy clara la gran ventaja de una institución privada es que puede hacer cosas que otras instituciones no pueden eso tiene un costo evidentemente las cosas adicionales o las cosas extraordinarias no salen gratis deben de ser pagadas por alguien pero el punto es cuál es el distintivo o sea si mi distintivo es una formación un descubrimiento de talentos por decir algo o si mi distintivo es una formación valoral o si mi distintivo es un trabajo físico atlético o cualquiera que sea el distintivo pues yo creo que es importante eso ahorita mientras hablaba me acordé de una anécdota que me tocó leer de un señor que daba unas clases de estas maestrías en MBAs inventados maestrías en administración de negocios que les dice a sus alumnos a ver alumnos ¿quién de ustedes puede preparar una hamburguesa mejor que la de McDonald's? no pues todo el mundo levantó la mano porque si evidentemente todos podemos preparar incluso los que no sabemos nada de cocina podemos preparar una hamburguesa mejor que de esas de cadena dijo ok fabuloso ¿quién de ustedes puede poner en el mostrador dos millones de hamburguesas el mismo día? pues evidentemente las manos bajaron es decir ¿quién puede hacer una cosa distintiva? pues sí una escuela ¿quién puede hacer una cosa distintiva para todo un sistema escolar de 30 millones? nadie ni la CEP entonces creo que es importantísimo que la escuela privada se centre en lo suyo en lo distintivo en lo peculiar en lo característico y reteja porque insisto que está medio medio flojo el tejido reteja con fortaleza su comunidad y de ahí salen las cosas yo pensé yo soy optimista a pesar de a veces mis comentarios un poco oscuros soy optimista creo que vamos a salir bien hacia adelante gracias Juan Carlos pues quizá ahí colaborando y también haciendo un zoom rapidísimo un dato curioso fue que justo en este proyecto de investigación de educar en contingencia un dato muy interesante que ahorita estamos viendo es cuando preguntamos sobre aprende en casa de cada 100 profesores 20 indican que no van a utilizar aprende en casa de ninguna manera en el caso de las escuelas particulares cuando se segmentan ese porcentaje sube al 80% entonces ahí es muy interesante porque indica justo que las escuelas particulares no lo están viendo como un diferenciador justo en el tiempo de contingencia de pandemia les digo nada más ahí se los paso como como reflexión este Juan Carlos no sé si quieres hacer algún comentario de cierre y con eso nos despedimos por esta ocasión pues más que comentario reiterar mi agradecimiento y felicitación a la iniciativa al proyecto de educar en contingencia bueno al Ibero a la confederación de escuelas particulares creo que es muy afortunado lo que están haciendo y agradezco mucho la oportunidad de venir a compartir algunas ideas con tan bonito proyecto y tan buenas propuestas mil gracias pues también a la fundación por apoyar con el con el acceso al Zoom que también muy amablemente nos donan semana tras semana para poder llegar a todas las casas pues muchísimas gracias a todos y esperamos verlos en 15 días con la doctora Mónica García de Luca mismo jueves de 10 a 12 mismos canales si ustedes siguen a la CNEP o educar en contingencia o se inscribieron al 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 mail pues les va a estar llegando la información todo se graba y pues esperamos verlos dentro de 15 días muchísimas gracias Juan Carlos por favor compartan porque justo esto es lo que también parte como para ser comunidad ¿no? es algo importante muchísimas gracias y nos vemos dentro de 15 días hasta luego gracias 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 Gracias.